Donado y creciendo, maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera Espigas Que voy yo sembrando para ver si germinan Viento del norte, pensamiento y vida a San Pedro Lo traigo entre el aliento y saliva que suelto Cada momento que siento correcto y lo hago completo y directo Si señor, si señor, si señor En tu caricias de verdad y sabor Si señor, si señor, si señor Ego, sonrisa, realidad y dolor Suelo presente, esperado en represente Baja por las noches, me arrulla yo inconsciente en mi vientre Los segundos pasados, cargados, tatuados en mi espalda Empapados, aunados a espasmos de llanto y de risa He andado sin pausa, sin prisa, así de lento el momento Y no termina así de lento, cruzando entre las espinas Dime que se siente, dime que se siente, dime que se siente el sudor en la frente Dime que se siente, dime si presiente, dime que se siente el sudor en la frente Si señor, si señor, si señor Y en tus caricias de verdad y sabor Si señor, si señor, si señor Ego, sonrisa, realidad y dolor El olor de mi terreno penetra en el cerebro Se integra al sistema y toma mi cuerpo